Allí, allí está sembrado todo lo que actualmente fue su preocupación y que me imagino la alegría que debe tener él con lo que se está materializando hoy en día. Realmente extiendo este saludo, solo quería decir este saludo y que a partir de este momento con la proyección en Intanpre, y bueno, que esto se ha extendido todo el territorio, posteriormente con la inauguración se pueda transmitir todo el territorio venezolano para que, creo que va a ser de manera seriada, ¿no? Para que ellos puedan obtener esta gran información sobre el desequivo que es nuestro territorio. El desequivo no está. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos los diputados.